Seguro que les interesa. Albacete ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para la adquisición de material escolar en el curso 2024-2025, el cual se extenderá hasta el próximo 25 de octubre. Pueden solicitarla los padres y tutores legales del alumnado matriculado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial en centros sostenidos con fondos públicos del municipio de Albacete. La cuantía de la ayuda es de 120 o de 80 euros por alumno y ayuda. La subvención se adjudicará teniendo en cuenta la renta per cápita de la unidad familiar.